Comenzó Bueno Un buen cross Buena peca Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo Que buena mano Cross derecha Cross izquierda Excelente Genial Domina el combate Bien amigos De boxeo de primera Tras seis rounds de combate Los jueces calificaron De la siguiente manera El doctor Ángel Gorreri 60-52 Mierta Isabel Jara 60-52 El doctor Jorge Luciano Gorini 60-52 Y la victoria en las tarjetas En decisión unánime De Villetecey En Lurlingar En el Gran Buenos Aires El púgil del barrio Lafargo Kevin Gabriel Acuna Kevin La fuerza de la victoria Y el aplauso de reconocimiento del pueblo de Domínico Para con el pupilo de Mario y de Patricio Tadesco Que se lleva la victoria Y lo celebra así ¡Gracias!